En este vídeo, es el primero, vamos a ver cómo instalar Go. Voy a usar una máquina virtual, básicamente, porque no quiero no quiero que tener que desinstalarlo ni nada en mi ordenador. Entramos aquí, le damos aquí a Download y buscamos, bueno, claro, depende. La mayoría usaréis Windows o el OS X, así que aquí tenéis el de Apple, el de Microsoft y los que usáis Linux. Entonces, descargamos el de Windows. Se nos descarga y lo ejecutamos. Igual la resolución se ve un poco mal por la pantalla porque no me he parado de instalar los Gist Editions y todo el rollo de VirtualBox. Le damos a Siguiente, a todo. Vale, ya está instalado. Como vemos aquí, no tenemos que hacer nada más. Podemos esperar mientras acaba. Vale, finish. Entonces, nos vamos... Uy, se me laquea cuando abro esto. Vamos a abrir el símbolo del sistema. Uy, ¿qué está pasando? Vale, vamos a hacer una probada. Vale, como veis, me funciona. Pero habrá mucha gente, seguramente, que le va a pasar que le saldrá que es un comando desconocido. ¿Eso cómo lo podemos arreglar? Vamos aquí y buscamos variables. Editar las variables de entorno. Aquí, en variables de entorno, buscamos esto, path, en minúsculas. Y aquí, le damos a Nuevo y escribimos tal cual esto, a los que no nos funcione ya de por sí. Y si lo escribimos, yo no lo pongo porque ya lo tengo, Entonces, cerramos la consola. Y cuando la volvamos a abrir, ya no funcionará seguro. Bueno, tampoco seguro. Bueno, esto ya es mi ordenador. Ahora ya la máquina la voy a cerrar. Ahora ya la voy a cerrar. ¡Gracias!